El presidente del gobierno irá al Congreso a explicar las medidas económicas ante la crisis forzado por la oposición. Será un pleno extraordinario el próximo 2 de julio. PP, Izquierda Unida, Esquerra y PNV han votado a favor y el PSOE en contra. Poco antes, el ministro de Trabajo había situado la previsión del paro en 2009 en el 11% frente al 9,6% actual. También esta mañana, el vicepresidente y ministro de Economía ha avanzado que el aumento del precio del petróleo colocará el IPC a final de año en el 4%. Aún así, considera que la desconfianza de los ciudadanos, que está reduciendo el consumo, es excesiva. Estamos en una situación difícil, pero no estamos en un túnel sin fondo. Estamos en un túnel relativamente corto, que la luz está al final del túnel y que lo único que estamos pidiendo los ciudadanos es, digamos, que sean conscientes que hay que hacer un esfuerzo este año y el año que viene. Hola, buenas tardes y otro dato económico. En los cinco primeros meses del año, la crisis ha reducido un 80% del superávit de las cuentas del Estado. Hablaremos de economía y también del tiempo. Después de la acusada subida de temperaturas de estos días, anoche llegaron las tormentas, que han dejado su rastro en muchos lugares. En casi todos hubo mucho aparato eléctrico. En la Comunidad de Madrid calculan que la tormenta generó unos mil rayos e importantes cantidades de agua. Durante esa tormenta, el 112 recibió 379 avisos. En Salamanca, la policía tuvo que doblar el turno porque las pequeñas inundaciones en la ciudad complicaron mucho el tráfico. Las consecuencias de esas tormentas, que en muchos sitios estuvieron acompañadas de fuertes vientos, son evidentes hoy también. Y en muchos sitios, esta mañana han tenido que achicar el agua de bajos y garajes. Ya solo hay riesgo y es bajo de tormentas en el noreste peninsular. En la crónica política, a esta hora el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, interviene en el foro ABC. Estaremos atentos a sus palabras porque es su primer acto político público después del intenso congreso de su partido. Hoy es el día de España en la Expo de Zaragoza y por eso ha recibido la visita de toda la familia real y del presidente del gobierno. Han recorrido el espectacular pabellón Puente sobre el Ebro y después los recintos dedicados a Aragón, a Zaragoza y el de España, donde almuerzan en estos momentos. Dos de cada tres productos que entran en España y no cumplen las normas de seguridad, como estos triciclos y juguetes, proceden de fuera de la Unión Europea. Aduanas va a disponer a partir de ahora de la lista de importadores que ya hayan introducido productos inseguros para revisar sus nuevos envíos. Miles de hogueras han ardido por toda España en la noche de San Juan. Solo en Cataluña han atendido a más de 260 personas por quemaduras e incluso amputaciones causadas por los petardos y el fuego. Esta noche en la crema de Alicante arderán 176 monumentos de cartón y madera. Seguimos pendientes de la Eurocopa. España continúa su preparación mientras avanza la cuenta atrás para el partido de semifinales del jueves contra Rusia. Jesús, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en la última jornada precisamente de preparación para España antes de volver a Viena para disputar la semifinal de la Eurocopa. Una jornada en la que más que entrenarse, lo que han hecho los jugadores es relajarse. Sesión de baño y masaje para llegar en perfectas condiciones al partido ante Rusia. Una selección que, por cierto, ya está en la capital austríaca. Y luego a las tres y media estará con nosotros Marco Sena, uno de los habituales en el equipo titular español. Ante Rusia, España lucirá camiseta dorada y no la roja como en los partidos anteriores.